Puerto Rico gana toda la semana con Alex D. James, con Alex D. James, Puerto Rico gana toda la semana. Arranca el programa que regala dinero y más dinero, alegría. Aquí está, señoras y señores, el animador que quiere regalar miles de dólares hoy, Alex D. James. Buenas noches, Puerto Rico, mexicanos, estamos en vivo. Vamos, vamos. Estamos en vivo, señoras y señores. Estoy aquí directamente del control. Quique, Quique, coge el micrófono ahí. Este es nuestro director. Quique, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo está? Todo muy bien, Alex. ¿Todo bien? Quique, mucha gente, obviamente, mucha gente, no, nadie de esta parte es lo más importante, esencial de los programas de televisión. Quique es nuestro director y es el que se encarga de ponchar las cámaras, de dirigir a todo el mundo, las luces, el sonido. ¿Qué más, Quique? Gráfica, biblioteca, todo. La gráfica que sale, Quique le da la instrucción. Y entonces ellos, pues, en trabajo en equipo, pues, todo se hace de manera... Muy bien. Entonces, aquí un ejemplo. ¿Dónde tú ponchas la otra cámara de abajo? Bueno, aquí, por ejemplo, este es mi programa, entonces acá estoy en el preview. Y entonces, si quiero ponchar la cámara 2, la ponchamos aquí. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, ok. Y entonces, si de momento quiero ir a la cámara 3, con Remondi, pues, entonces tengo a 3 con... Ahí está con Stephanie. Y después vuelvo a la 2, y entonces voy ahora, vamos con nosotros. Estamos aquí al aire. Son muchas cosas a la misma vez. Muchas cosas al mismo tiempo. Muchas veces. Hay un programa en vivo también. Y este botón rojo, ¿para qué es? Ese botón, bueno. Digo, eso yo me imagino que nunca se toca, pero por si acaso... Ahora no lo toque, si no, nos vamos a abrir. No lo toque. Nos vamos a comerciar, y entonces, bate control, coge, y hacemos todas las... Es como si fuera, por si acaso. Sí. Alex. Dímelo, Javi. Mira para atrás, Alex. Mira para atrás. Sí. Adiós, productor. El Tomate, es el Show Show. Pero es que él quería saber, porque todo el mundo en la calle me decía, Andrea, Alex, pero ¿cuánta gente trabaja en Telemundo? Y entonces yo lo estoy enseñando poquito a poco a la gente. Alex, vos sabes muy bien que Kike llega bien temprano todos los días para que te puedas sentir y enseñarte. Y ya no estás jugando tenis. Ya no estás jugando tenis. No, no, muchachos. No hay cancha abierta. Saluda a todos de tenis. Me voy. Vámonos, vamos para abajo. Vamos, para cima. Dale, productor, dale para abajo. Mira, Kike, no vemos. Y ese Dani que está ahí. Y mira, Cotito que está allá. Está Cotito ahí, mira. Cotito. Ahí está Cotito. Vamos para allá. Kike, ¿estamos listos? Y oye, ya el teléfono está sonando y nos han mandado a llamar. Ya, ya. Ya el teléfono está sonando. Ya el teléfono. El otro día yo vine por ahí a las 10 de la mañana y ya el teléfono está sonando. Te lo juro, el teléfono está sonando. Mira, vamos para allá. Mira, espérate. Mira quién está ahí, mira quién está ahí. Mira, hace que el sonido. Ese es que se cuadra, que todo esté bien ahí. Ahí, mi panita. Pueda la luz ahí para que se vea. Mira. Y mira quién está ahí, Luis. Luis, saludo a Luis, mi pana. Ese es el musicalizador también. Oye, estamos allá. Estamos allá, señoras y señores. Estamos en vivo directamente desde Telemundo. A ver, María, mira todas las cosas. Ustedes ven por allá el sonido, las luces, todo lo que pasa detrás de cámara. Y sigo por aquí, sigo por aquí, sigo por aquí. Ahora sí, señoras y señores, me encanta decirlo. ¡Estamos en vivo! ¡Vamos! 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 ¡Que baile! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasó, doctor? Te estamos esperando hace 10 minutos acá. Está bien, pero a la gente le gusta ver esas cosas detrás de cámara. ¡Ya lo vio! No, ya, está bien. ¿Qué viene ahora? Oye, hablando de eso, hablando de las cosas, yo te estoy viendo como, no estás yendo al gimnasio. No, por la cuarentena. ¿Por la cuarentena? Exacto. ¿Y cuánto estás pesando? ¿Habrá eso? ¿Ah? ¿Cuánto estás pesando? Y está yendo... Estoy haciendo la dieta como corresponde. Déjame preguntar para que vea. ¡Doctor! ¡Mira, doctor! Sí, así trajo el doctor. ¡Doctor! ¡Mira, mira! ¡Mira quién te traje! El doctor de Adolfo. Doctor, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Pum! ¡Pum! Doctor, ¿cómo me imagino que Adolfo lo está llamando todos los días a ver qué puede hacer en la casa? Estamos en comunicación, ciertamente. Ajá. Hay un chat que deformó el doctor. ¿Hay un chat? No, no, de grandes ligas. Sí, aquí estamos evitando todas las excusas. Como dice un amigo mío, las excusas engordan. Sí. Entonces, la primera excusa es la que él te acaba de decir. Sí. El gimnasio está cerrado, ciertamente, estamos cerrados, pero creé este chat precisamente para hacer ejercicio conmigo en vivo, lunes, miércoles y viernes, 10 y media a 11 de la mañana, ejercitarnos, hacer una rutina de ejercicio de pesa, de resistencia, como no hay pesa en el gimnasio, con unas bandas elásticas, creamos la resistencia y ahí ya no tienes la excusa de que el gimnasio está cerrado. Pero, productor, y nuestros amigos que no están en el chat, obviamente, está siempre en el chat, son ya haciendo chiste en Mongo, pero... Los que no están en el chat, ¿cómo podemos hacer para verlo usted, saber cómo, qué podemos hacer para, para, para... Pues mira, precisamente te tengo una excelente noticia. Ajá. Hoy, lunes 30 de marzo, salía a la venta mi aplicación, llevo tres años trabajando en una aplicación, DRG Training System. Ok. Una aplicación de videoentrenamiento. Oh. Y siendo solidario con la situación que estamos pasando en Puerto Rico y en muchos países del mundo, decidí darle acceso gratuito a todo el mundo. ¿De verdad? Durante un mes, que desde ahora hasta que termine la... Ok, ¿dónde podemos conseguir la aplicación? Alex. Ajá. Tiene el QR. Ah, ok. Esta es la aplicación, ustedes en su casa, con el teléfono, busque como si fuera a tirar una foto, como si fuera a tirar una foto, y entonces colóquelo aquí frente, aquí, aquí frente, ¿verdad? Y entonces... Vamos a ver cómo se hace. Lo va a llegar, va a llegar a un link, y ahí lo puede bajar. Entré el link ahí. Ahí está el link. Ya mismo baja. Ahí está. Bueno. Y es gratis, es gratis. Va a ser gratuita durante un mes completo. Brutal. Esperemos que en ese transcurso de tiempo las cosas se normalicen. Así que en términos de ejercicios de resistencia, ya estamos cubiertos. Muy bien. Y lo que le digo a la gente en mi chat, como le digo como a Adolfo, gente, ¿qué mejor momento que este para retomar nuestro, este proyecto tan bello que es nuestro físico? La mayoría de los comercios están cerrados. Claro. Cines, muchos restaurantes, plazas, teatros. Tenemos mucho tiempo. En realidad, en realidad, tienes mucho menos tentaciones. Tienes muchas menos cosas que entretenerte, Adolfo. Y estás en tu casa comiendo casi todos los días. No, no quiero interrumpir. Así que no hay por qué fallar. No, no, yo estoy en la oficina, pero vamos a armar un grupo de ejercicio ahí con Cancela. Ese es el código. Ingresa FIT durante COVID. El código para que todo el mundo tenga acceso gratuito es FIT durante COVID. Entran al site, doctorricardoguerrero.com, va a buscar la aplicación DRG Training System, DRG Training System, y ponen ese código que los chicos pusieron aquí, FIT durante COVID, y van a tener acceso gratis a la aplicación. Doctor, y para más información, usted, la página de Facebook. Doctor Ricardo Guerrero. Doctor Ricardo Guerrero. Este, Instagram y todo lo demás. Muy bien, así que estamos, estamos, Adolfo. Yo estoy ahí conectado siempre, 10 y media de la mañana. Él me dice que está haciendo las cosas por el libro. Pero eso lo vamos a chequear ya una semana. Doctor, lo voy a invitar la semana que viene, que vamos a pensar al productor. La semana que viene, ¿está bien? Para meterle presión. Mira, doctor, gracias por haber estado. A tus órdenes. Les iba a comentar. Gente, esto definitivamente va a pasar. Sí. De ustedes depende cómo van a terminar. Más gorditos y forraditos, o más delgados y rayaditos. Confíen. Ahí está. Y quiere decir una cosa que me dijo el doctor y es verdad. Sí. Que hacer ejercicio y la buena alimentación levanta las defensas. Importante. Que siempre es bueno tener las defensas altas. Sí, ciertamente. Mira, esto no es ahora por la situación que estamos pasando. Esto es hace 20, 30 años atrás. Estudios científicos han demostrado infinidad de ello. Que las personas que se ejercitan regularmente tienen un sistema inmunológico más efectivo y se enferman menos que aquellas personas sedentarias y que no hacen ejercicio. Claro que sí. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Y ahora, productor, me voy con las preguntas fáciles. Que la gente está loca con las preguntas fáciles. Estamos con las preguntas fáciles. Y ahí. Yes. Vamos con las preguntas fáciles en este momento. ¿Sabes cuánto dinero hay? Hay 200 dólares. Sí, señor. Mira. Desde nuestras casas hay tantas cosas que podemos hacer por nosotros y por nuestro país. Mira. Y una de ellas, y una de ellas es simplemente no quitarnos. Por eso, tú que tienes ese sueño de hacer una carrera universitaria, es posible matricularte ya desde tu casa con National University College. Así es. Carreras cortas, grados asociados, bachilleratos y maestría de gran demanda están a tu alcance hoy. Matriculate, matriculate hoy desde tu casa y comienza ya a estudiar temporalmente a distancia. El proceso es más que fácil de lo que piensas. Así mismo, así que comunícate ya al 787-589-8227. Accede desde casa.nuc.edu. Eso es National University College por ti, contigo, Alex. Son 200 dólares que hay y la primera participante o el primer participante es Alexis González. Alexis, buenas noches. ¿Cómo está, mi amigo? Bien, bien, bien. ¿De qué pueblo usted viene? De Río Piedras. De Río Piedras. Alexis, yo tengo preguntas. Usted va a tener un minuto para contestar todas las preguntas que yo pueda hacer en un minuto. Si no te sabe la pregunta, pues me dice paso, rápido, para yo entonces seguir con la próxima pregunta. El más preguntas que me conteste correctamente en un minuto se va a llevar, señoras y señores, 200 dólares. Alex, si usted trabaja, estudia, no está haciendo nada. Estoy desempleado. Está desempleado. Ahora mismo no está trabajando. ¿Y cómo la está pasando? Grave. Grave. Pero ya todo va a pasar. En el nombre de papá de Dios todo va a pasar. Vamos a ir poquito a poco. ¿Está bien? ¿Usted vive solo con...? Con la esposa, a mí y a los hijos míos. Con la esposa. Ok, muy bien. Mi amigo, preparado. Comenzamos las preguntas fáciles por 200 dólares. Ya. ¿Qué hortalizas cortas en rodajas y las colocas en los ojos porque tienen mucho beneficio? La remolacha. No, el pepino. Próxima. Según la Biblia, ¿de qué árbol no podían comer Adán y Eva? Paso. Paso. ¿Cómo? Próxima. En un teclado de computadora, ¿qué letra está justo debajo de la Q? Paso. La A. Próxima. ¿Cuál es un gentilicio de moca? ¿Cuál es el gentilicio de moca? Los... Los moqueños. Los mocanos, no. Los mocanos. Próxima. ¿Qué animal puede vivir hasta nueve días sin su cabeza? Paso. La cucaracha. Próxima. ¿Cuál es el verdadero nombre del payaso Remy? Paso. José Vega. Próxima. Próxima. ¿Las vacas toman? Leche. No, agua. Padre, hermano. Próxima. En Argentina. Tiempo. Tiempo. Señoras y señores, cero acertadas. Va ganando, ¿verdad? El primero. Va ganando. Pero mira, las vacas, si las ordeñas dan leche. Pero que toman agua. Dale para allá. Ok. Muy bien. Muy bien. Sí. Próximo participante. Yedio, vamos a conocer como participante. Vamos con Naomi. Y Naomi es guardia de seguridad. Gustos musicales. Le gusta lo que sea. Ale es de San Juan. Le gusta la pista. La pizza, perdón. Las pastas. Y el deporte. Parece que no le gusta mucho ningún deporte. Naomi, vente por aquí, mi amor. Mira, ¿estás lista para preguntas fáciles? ¿Estás trabajando ahora mismo, estudiando o no? Trabajando. Trabajando en seguridad. Ok. Muy bien. ¿Preparada, chica? Si no te la sabes, me dices paso. ¿Está bien? Ok. Al micrófono. Preparado, señoras y señores, por 200 dólares. Preguntas fáciles. Ya. En Argentina, es palta. En México, abocado. Y aquí en Puerto Rico, es un... Aguacate. No. ¿Qué? Próxima. ¿Qué es un tulipán? ¿Un ave o una flor? Una flor. Una flor. Correcto. Punto. Próxima. Termina la frase. Hijo de gato. Paso. Caza ratón. Próxima. ¿Qué animal ataca al niño en la película My Girl? La abeja. Las abejas. Correcto. Próxima. Wow. ¿Qué se puede medir pero nunca ver? Paso. El tiempo. Próxima. ¿Por qué las personas duermen más en diciembre que en febrero? Paso. Porque en diciembre tiene más noches. Próxima. ¿Qué invento te permite mirar a través de un muro? Una ventana. Tiempos. Dos acertadas. Una ventana. Dos. 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 Amiga, pase por ahí. Muy bien. Muchas gracias, Naomi. Vamos ahora con... Jan Santos es el tercer participante. Trabaja en un laboratorio. Les gustos musicales de todo. El pueblo es de Humacao, así que es de los tuyos por allá, Alex. ¿De Humacao? Sí, es de Humacao. Cércate ahí. ¿De qué área, Jan? Buenavista. Ah, de Buenavista. Subiendo por Palma del Mar. Allá arriba. Subiendo por Palma del Mar. Sí, allá arriba en Buenavista. Muy bien. Mira, Jan. ¿Y usted está trabajando o no está trabajando? ¿Qué trabajan? Yo trabajo en el recinto, o sea, pertenece al recinto de Ciencias Médicas. Ah, de Ciencias Médicas. Y están activos ahora mismo, obviamente. Sí. Muy bien. Mi área, sí. Muy bien. Jan, acércate un poquito. ¿Preparado, Jan? ¿Listo? Preguntas fáciles. Un minuto. Ya. Ahora, ¿cómo se llama el cable que transmite video en HD? Un cable. HDMI. Correcto. Próxima. ¿En qué país europeo se encuentra la región conocida como la Toscana? Italia. Correcto. Próxima. Si en tres exámenes me saco cinco, siete y tres, ¿cuál sería mi promedio? Ya, racho. ¿Me puede decir paso? Paso. Paso. Cinco. ¿Cuál es el término que utiliza para definir el uso de sustancias, métodos prohibidos en el deporte? El que le hacen a los deportistas. Paso, paso. Ok. ¿Cómo se conocen a los comunicadores de radio portátiles utilizando tanto por los niños como juguetes como por las fuerzas policíacas? Paso. Próxima. ¿A qué capital europea se le conoce como la Ciudad de la Luz? Paso. París. ¿Cómo se llama? ¡Tiempo! Dos. Acertada. Este empate. Este empate. Este empate. Venga para acá mi amigo. Uh. Hay un empate aquí, productor. Vamos a ver. Mi amigo tiene que sacar más de dos preguntas para ganarse los 200 dólares. Aquí está Kevin Abreu, servicio al cliente, le gusta la música, el reggaetón, es de Carolina, le gusta la pizza, espagueti, pastelón, qué rico. Kevin, preparado, listo. ¿Cuántos años usted tiene Kevin? 24. ¿Usted tiene 24 y es soltero o casado? Soltero. Soltero. ¿No tiene novia? ¿Le gustaría buscarse una novia ahora en cuarentena? ¿No? Son buenas, chachos. Después de cuarentena, ¿está bien? Ok. Kevin, preparado. Tú lo que tienes es que sacar más de dos para que te ganen los 200 pesos. ¿Está bien? Ok. Preparado. Tres, dos, uno. ¿Cómo se llama el antagonista de la película Aladín? El antagonista de Aladín. Paso. Jafar. Próxima. ¿A qué semilla se le conoce en varios países con el nombre de ajonjolí? Ajonjolí. Puerto Rico. No, el sésamo. Próxima. ¿Cuántos lados tiene un triángulo? Tres. Tres, correcto. ¿En qué mes empieza la temporada de huracanes en Puerto Rico? El primero de junio. Junio, correcto. Bien. ¿Qué queda tuyo, la esposa de tu hijo? La esposa de tu hijo. El hermano. No, la nuera. ¿Cuántos son los puntos cardinales? Los puntos cardinales son cinco. No, cuatro. ¿Qué se celebra en Puerto Rico el día 6 de enero? Fácil. Enero, Día de Reyes. Los Reyes Magos, sí, correcto. Menciona un juego de mesa que suele encontrar en las casas. Menciona un juego de mesa. Monopolio. Monopolio, correcto. Tiempo. Señoras y señores, Kevin es el ganador. Cuatro acertadas. Cuatro. Kevin, te llevaste 200 dólares. ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! Kevin, felicidades, brother. Te llevaste 200 dólares. Gracias por estar con nosotros. Y ahora sí, míralo. Míralo lo nuevo que tengo aquí. Míralo lo que tengo aquí. Esto, vamos a estar jugando. Ustedes saben que aquí tenemos las bolitas. Y entonces yo saco una bolita. Y entonces vamos a comenzar a jugar. Si la bolita sale blanca, entonces usted sigue jugando con nosotros. Mira, escucha bien. Durante la cuarentena queremos que los niños de 8 a 16 años puedan participar y ganar. Mira, solo tienes, Cotito. Solo tienes. Solo tienes que grabar un video, Cotito. Ahí está. Míralo aquí, míralo aquí. Ahí está. Un video con tu celular haciendo lo que mejor haga. Bailar, cantar magia, acrobacia o lo que tú decidas y enviarlo a Supertalento. Enviando en mariac.com y comienza a participar. Dale café a Cotito. Dale café. Javi. Dale, mijo, Cotito. Pero mira, esto es fácil. Solo tienes que enviar el video demostrando su mejor talento y enviarlo a Supertalento aroba telemaniainc.com. Lo repito, Supertalento, y está en la pantalla, Supertalento aroba telemaniainc.com. Y ya estamos listos, señores y señores, la llave ganadora por Rumsugou. Estamos listos. Vamos a ver. Ahí es, la llave ganadora. Natalia, señoras y señores, el cofre comenzó a coger billetes, comenzó a engordar el cofre. Hay 400 dólares en el cofre. Son buenos. Tengo por ahí a Alexis y tengo por ahí a María. María, ¿cómo estás, mi amor? María, pégate por ahí al micrófono, mi amor. María, ¿de qué pueblo tú vienes, mi amor? De San Juan. De San Juan. María y Alexis. Yo tengo aquí, yo tengo el número del 1 al 20 que abre la llave de Rumsugou. Del 1 al 20. La llave que abre está ahí. Y se pueden llevar los 400 dólares para su casa. El número en su casa, jueguen con nosotros, del 1 al 20. En donde colocamos la llave que abre el cofre del 1 al 20. Está aquí en este sobre. Y ahorita yo le voy a enseñar, obviamente, si no lo abren. Natalia, estén de ahí, mira. En este periodo de cuarentena, Rumsugou te pide quédate en casa y hacerlo de una forma diferente y divertida. Además de participar por una gift card de 1,000 dólares en muebles de Rumsugou. ¿Cómo? Bien fácil. Solo tienes que subir en el post del concurso, en nuestra página de Facebook de Rumsugou Puerto Rico, una foto del espacio favorito de tu casa, decorado con muebles de Rumsugou, donde pasas la cuarentena. Con el hashtag quédateencasa.com.rtg y ya estás participando. Quédateencasa.com.rtg y ya estás ganando, participando. Concurso termina el 13 de abril 2020. Así mismo es, para más detalles, visita nuestra página de Facebook de Rumsugou Puerto Rico, con el hashtag quédateencasa.com.rtg. Oye, esto está bien bueno. Nuestros amigos, la gran familia de Rumsugou está haciendo esto para que el pueblo primero se divierta y segundo, para que ganen dinero. Así que felicitamos a toda la gran familia de Rumsugou, nuestros amigos. Gracias, gracias por siempre estar presente para la gran familia de nosotros, los puertorriqueños, los boricuas. Bueno, vamos a comenzar. Comenzamos con la dama. María, yo tengo o no, cierto y falso. Por cada cierto y falso que tú me contestes, tiene una oportunidad de decirme en dónde está la llave que abre el cofre. ¿Está bien, María? María, acércate al micrófono, por favor. María, ¿cierto o falso? Manny Manuel es un cantante puertorriqueño de género del trap, apodado el Rey de Corazones. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Falso. No, yo te pregunto, no sé. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Sí, porque este es el trap, el trap este es Anuel, el otro loco allá. Este no, pero Manny Merenguero. Ok. María, estoy probando María que está un poquito nerviosa. María, de la 1 a la 20, mi amor, ¿dónde está la llave que abre el cofre por los 400 dólares? Yo voy a sacar la llave número 20. Esta llave, María, para ayudarte, no es. Y, Alexis, esta llave no es. Ahora, te toca a ti. ¿Dónde está la llave que abre el cofre por los 400? La 19. 19. Ok. La llave, 19 por 400 dólares. Voy, vayamos, María. Son buenos. 400 dólares, son buenos. María. María, ¿la quieres cambiar? ¿La puedes cambiar? No te pregunto. ¿O abro por ella? Abro. Ok. Abro. María. 400. Se fue, se fue, se fue, se fue. No, no, que se fue porque no abre. Ok. Voy con la próxima. Alexis, voy contigo. Alexis. ¿Cierto o falso? El festival de la China dulce se lleva a cabo en el pueblo de las Marías. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Cierto, muy bien. Alexi, la llave número 2. Esta llave yo la voy a sacar porque esta llave no es. Ahora. La llave que abre está ahí. Te toca a ti. ¿Dónde está? La 6. La 6. Vamos a abrir el cofre por Alexis. 400 dólares. 400 billetes, Jadie. Y, 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 y. No, no es la 6. No es la 6. María. Olvidémoslo de lo cierto y falso. Una oportunidad. Más. Yo voy a sacar la llave número 4. Esta llave no es. Última oportunidad. Tienes 400 pesos ahí. María. Un número que abre el cofre. Última oportunidad, María. La 1. La 1. Ok. Ok. Abro con ella primero. María. Última oportunidad para María. 400 dólares en juego. Y, y, oh, 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 oh. No, no es la 1. Alexis, lo mismo para ti. La llave que es, está ahí. ¿Qué número abre el cofre? La 3. La 3. Última oportunidad, Alexis. La llave número 3. La llave número 3. Y, y, y. Son buenos. 400 dólares. Ahora sí. Ahora sí. No, no es la 3. ¿Qué número era, Natalia? Era la 18. Uy, cerquita. Era la 18. Cuando mi amiga me dijo la 19, yo dije, ay. Vamos a ver. Eso significa que el miércoles hay 600 dólares. Mira, era la 18. Era la 18. Gracias, María. Gracias, Alexis. Nosotros vamos a una pausa. Y quiero decirle algo importante. Son las 7 y 24 y 51 segundos. ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo!